La temperatura en Lima, 18 grados, Ica 21, Trujillo 19 grados, 11 y 4 minutos de la mañana. En entrevista para exitosa, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde calificó de irresponsable al candidato Pedro Castillo por pronunciarse como presidente de la República electo sin antes haber sido proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Porque al contrario, yo podría decir al revés que el Jurado Nacional de Elecciones se está apurando en hacer una declaración. La tiene que hacer evidentemente y se espera que sea antes del 28, pero ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? Entonces lo que haga el señor Castillo no me parece bien y lo que él diga o cual sea su estrategia legal es un problema de él. Yo no tengo ninguna coordinación con él. Entonces no es así pues, ellos quieren dilatar, los no quieren adelantar. Ya se están proclamando. Ya habla como presidente y no ha sido proclamado aún. Eso es irresponsabilidad. A usted no se da cuenta. A través de un comunicado, la personera legal titular del Partido Perú Libre, Ana María Córdoba, calificó de maniobra dilatoria las apelaciones que presentará el Partido Fuerza Popular contra las proclamaciones de los jurados electorales especiales. La Dirección de Salud de Lima Centro informó que el vacunatorio ubicado en la explanada de la Costa Verde, en el circuito de playas de Magdalena del Mar, volvió a operar esta mañana tras dos días de cierre, debido al oleaje anómalo reportado por la Marina de Guerra del Perú. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Chiclayo, con Noely Bracamonte. Adelante, Noely. Muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. El gobernador regional de Lambayeque pide al Ministerio de Salud que se realice un vacunatón en la región. Escuchemos las declaraciones de Luis Díaz Bravo, gobernador regional. Formar al Ministro de Salud, Óscar Ugarte, para solicitarle de que también se lleve a cabo una vacunatón aquí en Lambayeque, debido a que nosotros ya contamos con los puntos de vacunación habilitados, tenemos el personal logístico preparado, capacitado, y tenemos todas las condiciones para poder desarrollar un vacunatón aquí en Lambayeque. Por ello, la solicitud, donde le alcanzamos este documento y pedimos de que nos hagan llegar una importante cantidad de dosis acá en Lambayeque para poder desarrollar también esta actividad del vacunatón, que como todos saben, se ha llevado exitosamente en Lima. De darse este vacunatón, de aceptar el pedido al Ministro de Salud, ¿en qué edades comprendería o qué grupos etarios estarían incluyendo? Depende de la cantidad de vacunas que nos hagan llegar, podríamos ampliar el grupo etario. Como ustedes saben, esta semana hemos ampliado a 53 años, tenemos bastante expectativa del grupo etario de 50 años y también de 45 a 50, es una gran masa de la población lambayicana, y tenemos bastante expectativa, queremos ampliar el grupo etario, pero va a depender mucho de la cantidad de vacunas que nos hagan llegar. De eso, programamos, ampliamos el grupo etario y desarrollamos el proceso de vacunación. Estas fueron las declaraciones del gobernador regional, quien espera que puedan recibir lo más pronto posible una respuesta, y en este caso sea de manera positiva para que en Lambayeque también se lleve a cabo un vacunatón. Para exitosa, te lo informa Noel Iberacomonte desde Chiclayo. 11 y 8 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos en radio, y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.